¿Quién es el Ñoño? Es el autor material de incendios en Baja California el pasado viernes, según informó la Fiscalía General del Estado en esa entidad. El Ñoño fue detenido en un hotel de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El presunto delincuente de 35 años de edad fue detenido junto con Sara Isabel de 24 años de edad, Juan José de 34, Jonathan Raimundo de 29, Jorge de 32, Víctor Aldair el Gusano de 18. De acuerdo con la Fiscalía, el grupo fue asegurado el martes pasado en posesión de sustancias ilícitas y un par de vehículos.